El Congreso de la República 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 Tal vez lo lamentable De todo esto De esta apología Que ha hecho al golpe Del 5 de abril Es que El fujimorismo es eso Es Encarna El golpismo El poco respeto A la ley Al Estado de Derecho Al gobierno de las leyes Eso es el fujimorismo En síntesis El fin justifica los medios Y eso No es posible Dentro de una concepción Democrática En esta discusión Sobre la responsabilidad De Fujimori En el tema de Colina También hay un hecho especial Colina arranca Sus actividades En noviembre Del 1991 Y las termina Después de la cantuta Ayer discutíamos Eso Septiembre Octubre Del 92 Es decir El golpe ocurre En el medio De sus actividades Así es No es un hecho importante Que ha sido un poco Pasado por alto Por los tribunales Y por la discusión Porque Digamos Si bien Como dice el doctor Sabache Podría no haber sabido nada En Noviembre de 1991 Con un congreso funcionando Los poderes del Estado Un grupo de militares Efectivamente Pero Con un golpe de Estado Y con la concentración De todo el poder En abril de 1992 No saber lo que pasaba en julio Es difícil de creer Claro Y además Hay que recordar Que apenas ocurrido El asesinato De Barrios Altos La Cámara de Senadores De ese entonces Cita a dos de sus ministros Al ministro de Defensa Y al ministro del Interior Y luego La Cámara de Senadores Constituye una comisión investigadora Para indagar sobre La matanza de Barrios Altos O sea que No podía Fulimori Dejar de Conocer estos hechos Y adicionalmente Su vicepresidente de la República Máximo San Román Recibe una información Concurre a Palacio Y lo alerta Es decir Le dice Me ha llegado esta información Sobre esta matanza Y él ha presentado el documento Ante el tribunal Ha presentado un documento Diciendo Aquí está la alerta Que me dio inteligencia De que existía este grupo Entonces hubo tres hechos Muy importantes La citación de sus ministros La constitución De la comisión investigadora En el Senado Y la entrega De la información Que la hizo personalmente El ingeniero Máximo San Román Fíjese Esos dos primeros hechos Nadie ha hablado En estos meses Sí se habla muy poco Pero si uno revisa Los archivos periodísticos La presencia De los ministros En ese entonces Fue muy destacada Debido a que el hecho Conmocionó al país Pero esos ministros ¿Qué explicaron Frente a la representación nacional? Que no sabían nada Como suelen ser Las explicaciones De los ministros De Fujimori O solían ser Mejor dicho No sabemos nada Así es No tenemos idea Así es Acá entraron unos tipos Con botas Vestidos militares A una polla Y mataron a todos Una cosa extrañísima